. ¿Cómo va, cómo? Ay, no es mi guía. ¿Te vas a poner bien? Hay algo que tienes que saber. Jorge, no es tu papá. Aquí está el nombre de tu verdadero padre. Andrea, tía. ¿Es este güey? ¿Qué es esto? Pero es que soy idéntico a mi papá. Bueno, no tanto. Andrea, gatica. Estás completado, quizás mañana. ¿Cómo? No, no, no. Fuera de aquí. ¡Vámonos! ¿Seguro que él es tu papá? A ver, es igual de teto que Jorge. Estamos narizones los dos y tenemos manos grandes. Creo que ya conocí a un nuevo miembro del equipo, ¿no? Me llamo Ian. Chira. Vaca, enséñale algo. Soy Vaca Luchera. Mis amigos me dicen vaquita. ¡Qué buen chisme! ¿Y él sabe que es tu papá? No se lo he podido decir. Era muy famoso. Tenía todo lo que él quería. ¡André, gatica! Hasta que la cagó, le pegó a un conductor muy famoso, Adal Ramones. Evidentemente nadie quería trabajar con él. Acabo de cerrar un deal y mañana tenemos que estar en Mr. Pollo una tarde. Yo soy Mr. Pollo. Tú eres Ernestina Lagallina, coriza de Mr. Pollo. Así que ahora te dedicas a esto. Eras el mejor actor de nuestra generación. Andrea heredó un negocio. La verdad es que no es el mejor con las relaciones públicas. ¿Qué pedo? Digo, ¿creación es gatica? Te dije que no es muy bueno con los clientes. Andrea es chido, solo que ahorita está perdido. No eres mi papá. Te dejó la abuela. Lo que Jorge dejó por ti era mucho mejor que todo esto. Voy a ayudar a mi papá. De verdad. No manche, patrón. Si me revisan las chichis, nos vamos todos a la cárcel. No manche, patrón. Si me revisan las chichis, nos vamos todos a la cárcel. Si me revisan las chichis. Te Judah, con una zijn chichis. Tal vez de todas las chichis, nos vamos a seguir. No abuelo. Hola. No, no-no. Gracias por ver el video.